Hola que tal, in situ visualizaremos el edificio más alto de todo el Perú, ubicado en el distrito de San Borja de la capital inmeña, nos referimos a la sede institucional del Banco de la Nación, torre emblemática del Estado peruano, que posee 2% de inclinación y 135 metros de altura, lo que la convierte en el referente inmobiliario de la Nación Inca. Y esto no es todo, con 40.000 metros cúbicos de concreto y 10.000 toneladas de acero para su construcción, este edificio se convierte en uno de los más seguros y mejores ubicados de la ciudad. Estas y más novedades aquí en In Situ, sigamos con el video. ¡Gracias! In Situ, sigamos con el video. 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 In Situ, sigamos con el video.